Bienvenidos a la cantera oriente, esta es la zona de amortiguamiento A3 de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, perteneciente a la Coordinación de la Investigación Científica. Toda la vegetación que ven se introdujo, este lugar estaba sumamente impactado, todo estaba asfaltado, el escombro que existía lo extendimos para darle el sustrato a los árboles y levantamos sobre el asfalto promedio un metro para que los árboles se pudieran crecer. Este callejón es de puro asfalto, ese cerro es de puro asfalto, lo cubrimos con tierra vegetal y abono de uno de los ranchos de la Facultad Veterinaria de Sellepo, el que está en Tres Maríes, y de ahí trajimos el abono de borrejo, que nos dio unos excelentes resultados. Esto es un laboratorio a cielo abierto, aquí trabaja principalmente el subsistema de la Investigación Científica y la Facultad de Ciencias, que son nuestros mejores clientes con sus prácticas profesionales, sus tesis, trabajos de campo. Aquí han encontrado un laboratorio sin tener que desplazarse tan lejos, aquí contamos con tres manantiales, tres cuerpos de agua, que yo les llamo lagos, en el cual se desarrollan distintas actividades.